No todos los héroes usan capa. Algunos usan bata blanca y cubrebocas. Ellos son el personal de salud. Estas son algunas de las maneras en que puedes ayudarlos. Es simple, sigue los básicos. Lávate las manos y mantén tu sana distancia. Quédate en casa. Es la mejor forma de reducir los contagios y así no saturar los hospitales. Mantente saludable. Haz ejercicio, come y duerme bien para evitar enfermedades de otras cosas. Evita acaparar recursos como guantes y cubrebocas que son indispensables para su trabajo. Si conoces algún trabajador de la salud, puedes ayudarlo con las compras que necesite. Llama, no vayas. Si tienes síntomas, llama a los servicios de salud antes de decidir ir al hospital. Los trabajadores de la salud son los grandes héroes y heroínas de esta pandemia. Sin importar cómo lo hagas, respétalos y no olvides decirles gracias. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad. La fuerza la hacemos todos.